Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dejarles el saludo del señor gobernador de la provincia, don Alberto Beretirme. Él no puede estar presente porque está realizando actividades oficiales en la capital federal de nuestro país. Pero mi presencia aquí es para comunicarles precisamente la importancia que tiene para nuestro gobierno y el gobernador esta competencia de características internacionales. Pero estoy aquí hoy para dejarles saber la importancia del gobierno de esta competencia en nuestro río. En tal sentido, corresponde primero un reconocimiento y agradecimiento a la Fundación Noticias por este evento. Por haber tenido la decisión hace 10 años de iniciar un evento de características sin antecedentes en nuestro río. Porque hace 10 años fue el responsable de comenzar este evento. Han sido pioneros en un deporte de aguas abiertas que ya comienza a dar sus frutos. Han sido pioneros de un deporte de agua abierta que ya comienza a dar sus frutos. Porque la presencia de una barilochense y de una barilochense en la competencia indica que este evento ha servido para que nazcan deportistas de aguas abiertas. Porque dos representantes en Río Negro, uno de Bariloche y el otro de Viedma, están mostrando cuánto útil esta serie de competencias han sido. Si Viedma Patagonia es la cuna del canotaje argentino, yo creo que será, en un futuro cercano, la cuna de la natación de aguas abiertas en la Patagonia y en el Viedma. Por eso, el reconocimiento y el agradecimiento de nuestro gobierno a lo que hace la Fundación Noticias y, en particular, Patricia Queregeta, que es quien lidera todo este emprendimiento. Por último, darles la bienvenida a todas las delegaciones que nos visitan de todas partes del mundo y desearles una feliz esta día en esta provincia nuestra, la provincia de Río Negro. Buenos días. Finalmente, nos invitamos a todas las delegaciones y esperamos que ustedes tengan una buena habitación. Gracias. Gracias.